Que floreña la tierra, que no vea la tierra, que no haya destrucción. Que floreña la tierra, que no haya destrucción. Que floreña la tierra, que no vea la tierra. Que no haya destrucción. Que floreña la tierra, que no vea la tierra. Que floreña la tierra, que no vea la tierra. Que floreña la tierra, que no haya destrucción.